Muy buenos días a todos y todas, feliz viernes, hoy casi todo es béisbol, vamos a hablar rápidamente de los resultados del día de ayer, yo voy a hacer algo ya tradición, justo acá voy a señalar el porcentaje de efectividad del día de ayer señores, 75% pudimos pegar un parlay, otros 12 nos cayeron por apenas un resultado, así que vamos a traer esa información de una vez. Comencemos, los Engels el día de ayer lograron ganar, eso sí, de forma no tan holgada como esperábamos, al ganar 8 carreras por 7 a los atléticos de Oakland, se les da el logro con la presencia del lanzador Otani, Tampa Bay logra ganar su compromiso también, lo hace de forma contundente, 14 a 5 frente a los Whites Up, también Baltimore logró su compromiso frente a los Tigres de Detroit, 7 carreras por 4, y el último compromiso de este parlay, Villarreal logra superar a su similar el español, por lo tanto Villarreal sí logra sumar sus 3 puntos para afianzarse en puestos de Europa. Vamos ahora con los resultados que no se dieron el día de ayer, Padres de San Diego no se logró, señores Padres de San Diego cae derrotado durante todo el compromiso, estuvo por debajo de los Cachorros de Chicago, el resultado final fue 5 a 2, el otro compromiso que no se dio fue el de Seattle que cae por la mínima, una carrera por 0 frente a los Phillies de Philadelphia, y el otro compromiso que estuvo a punto de no darse, pero terminó dándose, ya les voy a explicar por qué, es el del Manchester United, y es que debo agradecer, ellos no me pagan patrocinio, no me pagan publicidad, pero debo agradecer a la casa de apuestas Masterbet365 por una joyita que le ponen algunos pronósticos, algunas apuestas, un botoncito milagroso que se llama pago inmediato, señores, estaba ganando el Manchester United 2 a 0, pago inmediato, señores, se salvó la apuesta, se salvó el logro, así que el Manchester United me permitió agregarlo al número 5, sin embargo yo no lo estoy agregando al target de eficiencia, el resultado quedó 2 a 2, pero es importante que sepan que en la casa de apuestas Masterbet365 pueden conseguir en algunas apuestas, pueden conseguir ese botón milagroso que les pudiera salvar el pronóstico, a mí me lo tiró el partido de Seattle frente a Philadelphia, cayendo derrotado Seattle una carrera por 0. Sigue esperando perra. Los otros compromisos que se dieron, Minnesota gana su compromiso, lo hace de buena manera frente a Kansas City, 7 carreras por 1, también lo hacen los Mets de Nueva York, logran superar su compromiso frente a los Washington, eso sí, con sufrimiento, 9 carreras por 8, y el otro compromiso que tenía que destacar, el de los Piratas de Pitbull, que también lograron superar 6 a 2 a los Dodgers de Los Ángeles, y el de los Yankees de Nueva York, que ganan con Gary Cole 4 carreras por 2 frente a los Rangers de Texas. Esos fueron los compromisos del día de ayer, ahora vamos rápidamente a adentrarnos en los compromisos que se verán el día de hoy, porque va a lanzar Pablo López, me da muchas garantías Pablo López, tiene efectividad de 3, la última presentación no fue muy buena, permitió 5 carreras en espacios de 4 inning, pero el venezolano lo ha estado haciendo muy bien en esta campaña, así que tiene una gran oportunidad de recuperar su buen andar, lo hará frente a los Reales de Kansas City, sabemos que son los colistas en su división, vienen con Jordan Lills, con efectividad de 4, 88, en el último compromiso permitió 4 carreras en 6 inning lanzados, se le puede batear, creo que si Pablo López llega bien hoy, Minnesota va a estar ganando su compromiso. El otro compromiso que les tengo por acá anotado, es el de los Piratas de Pittsburgh, que vienen con Rich Kill, se va a enfrentar al equipo de los Nacionales de Washington, Rich Kill tiene efectividad de 4, 85 con una última apertura, que realizó por espacio de 5 inning, permitiendo solamente una carrerita, por parte de Chad Kut, el lanzador que va a abrir, para los Nacionales de Washington, él tiene efectividad de 7, 36, eso sí, debemos destacar que en su última presentación, se fue con una carrera limpia, no ha estado lanzando por demasiados innings, así que vamos a ponerle la fichita al equipo de Piratas de Pittsburgh. El otro compromiso que me gusta es el de Toronto, que se va a enfrentar a los marineros de Seattle, Seattle viene con Luis Castillo, eso sí, va a presentarse Luis Castillo con una efectividad de 1,52, y me dirás, bueno, ¿quién se va a presentar por Toronto que lo estás dando mejor que a este jugador? Bueno, la última presentación de Luis Castillo fue ante San Luis, por espacio de 5 innings, lanzó permitiendo 3 carreras limpias. Señores, el lanzador por parte de Toronto, creo que es Alec Manoa, que tiene efectividad de 5.13, los últimos dos compromisos los ha lanzado, pero los ha perdido, pero ante Nueva York lanzó por espacio de 7 innings sin permitir carreras, es decir, la última presentación fue bastante buena, y su engrosada efectividad proviene de un juego contra los Tampa Bay, que ya sabemos que están bateando muchísimo, a diferencia de Seattle. Por lo tanto, me parece que este resultado es como para dárselo a Toronto. Otro compromiso que tenemos para acá es el de los bravos de Atlanta frente a los Mets de Nueva York, los bravos de Atlanta cuentan con Max Fritt, que tiene efectividad de 0.60, una locura lo que está lanzando Max Fritt, creo que es garantía. El último compromiso fue el domingo 23 frente a Houston, ese juego no lo ganó el equipo de Atlanta, pero él pudo lanzar por espacio de 6.2 sin permitir ningún tipo de anotaciones, de hecho, en tres presentaciones solamente ha permitido una carrerita limpia. El que se va a montar por parte del equipo de los Mets de Nueva York es David Peterson, que tiene efectividad de 7.36, eso sí, la última presentación fue bastante mala frente a San Francisco, que por espacio de 5 innings permitió 7 carreras limpias. Otro juego muy interesante es el de Tampa Bay, algunas casas de apuestas dan al ganador a los medias blancas de Chicago, que va a montarse con Lucas Yolito, que tiene efectividad de 4.50. El último compromiso de Yolito fue frente a Tampa Bay de forma muy eficiente, lanzó por espacio de 7 innings permitiendo 4 carreras, pero lanzar 7 innings tal vez quiere decir que no hubo un buen manejo de la decisión de cuándo sacarlo, así que de pronto por allí es que se le va ese compromiso. El equipo de los Tampa Bay se va a apoyar en Zach Elfling, que tiene efectividad de 2.81. Yo no me estoy matando demasiado aquí con los números, en los últimos 7 días ha lanzado para 1.8, así que tengo que colocarle la fichita según los números al equipo de Tampa Bay. De paso, debo decir que la última presentación de Zach Elfling fue precisamente frente a las medias blancas de Chicago, que por espacio de 5 innings permitió apenas una rayita. Y además el equipo de Tampa no conoce la derrota cuando las lanza Zach Elfling. Otro compromiso que tenemos que destacar, a ver, es el de los cerveceros de Milwaukee. Tyler Anderson va a ser quien va a lanzar por los angelinos de Anna Haynes. De Anna Haynes no ha podido mostrar su mejor cara, a pesar de que tiene una racha de victorias, de 3 victorias, si no me equivoco, si correcto. Pero no ha podido mostrar su mejor cara el día de ayer, ni siquiera apoyándose en los lanzamientos de un tal Tio Tani. Así que vamos a aprovechar este compromiso para decir que Tyler Anderson tiene efectividad de 7.2. Se va a presentar sabiendo que el último compromiso fue ante Kansas City, un equipo que no batea demasiado, y que en 5 y 1 tercio le hicieron 5 carreritas. Así que no lo veo en ventaja frente a Milwaukee, que se va a apoyar en White Middle. Tiene efectividad de 1.96. De hecho, la última presentación fue ante Boston, en espacio de 5 innings. Pudo lanzar para permitir solo 2 rayitas limpias. Así que tienen efectividad con su lanzador Mute, que ha ganado 4 de los 5 compromisos que ha aperturado. De hecho, él tiene registro de 3 y 1. Vamos ahora a destacar el siguiente compromiso. Vamos con los Astros de Houston. Los Astros de Houston que se van a apoyar en Framer Valdés. Framer Valdés siempre lo ha considerado como un lanzador inconsistente. Sin embargo, tiene efectividad justo ahorita de 2.25. El último compromiso fue frente a los Bravos de Atlanta, que por espacio de 7 innings ya lanzó para permitir 3 carreras limpias. Los últimos 4 compromisos han podido superar los 6 innings. Sin embargo, yo creo que el dato relevante de este lanzador es que su última apertura fue bastante efectiva frente a los Bravos de Atlanta, y lograron superar su compromiso. El lanzador por Philly es Aaron Nola. Aaron Nola tiene efectividad de 5.4. El último compromiso fue ante Colorado, permitiendo solo 3 carreritas en 7 innings lanzados. A ver, no parece tan abierto. Van a revivir lo que fue la Serie Mundial del año pasado, pero yo creo que sigue siendo más fuerte Houston y de paso están en localidad. Así que el otro compromiso que les tengo que destacar es el de los Dodgers de Los Ángeles, que se va a enfrentar al equipo de San Luis. San Luis este año no anda nada bien. Eso lo va a aprovechar Dustin May por parte de Dodgers, que tiene efectividad de 3.07. Y el último compromiso lo ganó su equipo cuando él lanzó. Fue ante Chicago el sábado 22. Él lanzó por espacio de 5 y 1 tercio, permitiendo 2 carreras limpias. No es un lanzador que se vaya muy largo durante la campaña, lo ha mostrado así, con presentaciones que no superan los 5 innings, pero esperemos que el bullpen también pueda apoyarlo, ya que también el equipo de San Luis no pasa por un buen presente. De hecho, tiene registro de 10 y 16 son colistas en esa división central de la Liga Nacional y se van a apoyar en Jack Flaherty, que tiene una efectividad de 3.29. Este juego está bastante parejo. Flaherty es mejor lanzador, ciertamente. Ha lanzado en sus últimos 2 compromisos por espacio de 6 innings. En esos 2 compromisos, en esos 12 innings que lanzó recientemente, ha permitido 7 carreras limpias. Y para completar el pronóstico del día de hoy, 2 compromisos de la NBA. Señores, se apagan las luces en esta eliminatoria. Creo que gana Golden State en casa frente a los Kings de Sacramento y creo que los Lakers hacen lo propio frente al equipo de los Gleasleys de Memphis. A Golden la estoy colocando en menos 6, a los Lakers los estoy colocando en menos 2.5. Espero que sea de mucho provecho estos pronósticos del día de hoy y que, bueno, dejen en los comentarios si lograron utilizar estos datos para su beneficio. Mañana, ya saben, acá el número de la eficiencia, señores. El porcentaje de efectividad que estamos logrando pronóstico tras pronóstico. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Ya volverás! ¡Y también tú! ¡Y tú! ¡Y tú!